Miré Pidey y dije, ¿cuándo se echa tu trago con esa señora? ¿A poco yo soy maldicionero? ¿Se me ve? Diga lo que es, diga lo que es la verdad. Sí, yo dije, ¿cuándo se echa tu trago con esa señora? Diga, diga. Pues aquí está tu señora. ¿Y ahora más nos vamos a echar un trago? ¿Lo vamos a echar? Dos, dos, dos. ¡Aaah! ¡No, no más! ¿Qué dices? ¿Ya se me hizo, verdad? Tampoco, tampoco, pues. Vamos, háblaselo. ¿Se lo abro? ¿O qué es? ¿Ustedes son yo de este? Porque esta es la de mi novio Edwin. Pero ya saben que yo cuando tengo a mi guarista no hablo. ¿Quién quiere? No, pero es chat. ¡Aaah! ¡Es chat! ¡Es chat! ¡Es chat! ¡Ah, si te boté ya! No, ya saben que doña Silvia nos echa los chat. No, pero el video que yo miré era así con la botella también usted. Sí, pero mire quién me lo vio, pues. ¡Ah, no! Manuelito también tiene lo suyo. A ver, Manuelito, pónese. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Cómo se puso de roja? ¡Ahora traigo un pinto cilantro acá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Arriba Manuelito y abajo yo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arriba usted para que lo canse! ¡Taki, Lago, ¿dónde yo quedo? ¡Lo bajo! ¡Dónde quedo yo! ¡Viendo, nos lo grabamos! ¡No, nos lo grabamos! ¡Ok! ¡Hasta que hacer esa panela y calársela! ¡Todo, todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chiquillo! ¡Arriba de la maleta! ¡Un baño completo de la maleta! ¡Es fantasía hecha realidad! ¡No, no, no! ¡Es una actual realidad! ¡Ey! ¡Ahora se viene! ¡Ahora sí ya me puedo morir ajuste!